¿Cuáles son los errores que cometemos antes de ir a la mesa de negociación cuando estamos ahí? Este artículo nos habla muy bien de controlar la negociación antes de ir a la mesa. Todos nos focalizamos en qué te da poder, cómo puedes tener una mejor ventaja. Pero no nos damos cuenta que hay cuatro factores que te van a ayudar a que tus resultados sean mejores. A tener cuidado durante el proceso este de negociación que las cosas sucedan como vos querés, como vos estás planteando que sucedan. Por eso, con este artículo salió en el 2015, es fantástico. Déjame que te dé, te voy a dar las dos ideas principales de acá y en el próximo video te voy a dar las otras dos ideas. Lo primero es, déjame que te cuente una historia, es sobre, había dos emprendedores que ellos tenían una empresa donde están buscando 10 millones de dólares de inversión. Entonces van a una empresa más grande y el CEO les dice, sí, yo te doy. Se acuerdan, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, estamos de acuerdo en el deal, en esto, venite a las headquarters para que formalicemos todo con los abogados y les damos los 10 millones. Entonces cuando ellos van a las headquarters, cuando están en las headquarters, se encuentra que hay un grupo de abogados, que hay un grupo de banqueros. Y bueno, está todo bien, pero empiezan, empieza la charla, empieza la discusión, todo. Y ven como que se están cambiando la evaluación de la empresa y eso cómo los afecta a ellos. Ellos, ellos están poniendo a la empresa de ellos a una evaluación. Entonces si les cambian la evaluación, le están sacando dinero, o sea que se la están evaluando más bajo. O sea que los 10 millones van a tener mayor valor, ¿no es cierto?, en la mesa. Entonces cuando ellos se empezaron a sentir incómodos, al tal punto que se van. ¿No es cierto?, que se van, decían, ah, bueno, dejaron pensar y se fueron. Si se fueron, dijeron, no, no vamos a hacer el deal, no vamos a hacer esto, porque realmente la evaluación no es lo que habíamos hablado y todo. ¿Qué pasó ahí? Está justamente lo que dice el proceso. No se había negociado, no se había discutido el proceso, que eso es importante. Un proceso donde ellos habían negociado con el CEO, se ponen de acuerdo, viajan y el CEO le mete abogados, le mete todo para que negocien de nuevo y siguen bajando la evaluación de la empresa. Entonces eso estaba mal. Entonces ahí está ese detalle. Los dos que te voy a dar, ese es el primero. Tenés que negociar siempre. ¿Cómo vas a negociar, no es cierto?, ese proceso, hasta qué punto llegamos, hasta qué punto vamos a seguir trayendo evidencia, hasta qué punto vamos a seguir evaluando. O sea, que para poder avanzar en la negociación y que no te pase fiascos como este, ¿no? Que, ¿saben lo que pasó al final? El CEO a un par de días lo llamó y le dijo, bueno, ¿qué hacemos? No, dice, a esa evaluación no lo hacemos. Bueno, está bien, cerremos el valor que habíamos hablado. Eso es lo primero. El segundo punto que nos habla D. Park, el profesor de la Universidad de Harvard, es que son muy buenos consejos, ¿no? Vos viste, ese consejo es bárbaro. El segundo es que, por supuesto, ¿cómo establecer tus expectativas dentro del proceso? Y hay muchas veces que durante el proceso se van cambiando las cosas y nos asusta. Nos pone mal. Lo que explican acá, un mediador, lo mejor que puede hacer un mediador es, si ustedes creen que si ustedes se odian y que no están de acuerdo el uno con el otro, durante el proceso de mediación, cuando ustedes empiecen a hablar y yo los haga hablar y hagan opinar, se van a odiar más. Y eso es normal. Entonces, como que, si vos estás ayudando a que ellos entiendan cómo va a ser, qué expectativas van a tener durante el proceso y eso te va a ayudar en tu proceso. Parece que no, pero sí, te ayuda mucho. Un ejemplo que él pone en esto para ayudar en el proceso es una empresa de producción. Lo que hace es, llama a los clientes, dice, yo quiero que vos vengas a ver la planta y el canal de distribución y cómo nosotros distribuimos todo. Porque por ahí como que si llegamos tarde a algo, porque vos me lo pedís muy rápido, vos no entendés cómo opera la ciudad. Entonces, parece algo muy simple. No sé si vos decís qué tienen ego, qué quieren mostrar la planta, todo. Pero no, lo que él quiere es que entiendan cómo están operando en ese país y las dificultades que ellos se ven en la distribución. No es la planta, sino es la logística. Entonces, esas cosas como que uno dice, bueno, ¿por qué es eso? Es justamente para ayudar que ambas partes. Entonces, con esto, el autor del artículo Deepak, él te invita, él te dice, siempre tenés que agarrar. Es más, yo a este artículo lo comento en mi libro. En mi libro, nunca temas negociar, comento y voy a fondo en esto porque realmente vale muchísimo este consejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que invitar al otro a que nos diga, nos confíese cuáles pueden ser inconvenientes que puede haber. Si nosotros discutimos esos inconvenientes antes, te va a ayudar a que si suceden durante la negociación, ¿no es cierto? Ambos vamos a entender y no es que es una jugada, no es que estás tratando de tomarme ventaja, que estás terminando algo, estás haciendo una táctica, ¿no es cierto? De negociación conmigo, estás haciendo una contraoferta. No, es algo que vos me habías explicado que a lo mejor sucede y que esto que lo otro. ¿Qué pasa? Entonces, que nos entendamos mejor. Por eso, les recomiendo mucho que lo vean. Yo creo que los dos puntos que te he dado son los dos puntos más importantes. En el próximo video te quiero dar otros dos puntos que te ayuden para no hacerlo tan largo. Pero no te olvides nunca de el proceso, negociar el proceso. Entender cómo va a ser el proceso de negociación. Aclarar las expectativas que vos tenés, cómo querés que sea el proceso, cómo querés que se lleven las cosas adelante y que eso se pongan de acuerdo. Eso es por el punto uno. Y el punto número dos, no te olvides nunca de normalizar ese proceso. ¿Qué va a ser normal? ¿Qué va a ser no normal? ¿Cómo vamos a trabajar en esto o en lo otro? Para en el proceso, cuando hablo del proceso, te invito a que veas en el Instituto de Negociación. Hay muchos más videos sobre eso. Y nosotros estamos hablando de este libro, de este libro de Harvard. Estamos hablando en el Master Class que vemos todos los martes. Todos los martes tenemos. Te digo, porque te invito, porque vamos a ir más de lleno al artículo y al libro del mismo autor. Vamos a ir más de lleno. Te voy a explicar, te voy a mostrar. Son consejos valiosísimos. Son consejos que por ahí la gente se focaliza mucho en lo que está pasando en la mesa. Y como sé, mi libro es el mejor libro que hay en negociación, en el mundo, en cómo manejarte en la mesa. Pero también aplico y te comento los mejores autores, las mejores personas que hablan de cómo prepararnos para la mesa. Porque la preparación es clave. Y ustedes saben, si han visto otros videos míos, siempre estoy encima. Es más, te invito que vayas acá abajo y que bajes esta hoja. Esta hoja que ves ahí es la hoja de la preparación. La hoja tiene las 10 preguntas más importantes que cualquier negociador se puede hacer, ¿no? Y te va a ayudar muchísimo a clarificar, a ver cómo podés negociar en una forma más clara. Y entendiendo fundamentalmente que el proceso, ¿no es cierto? Vas a negociar el proceso primero. Vas a decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, nosotros siempre, todos nuestros clientes les decimos, ¿quiénes van a estar presentes? ¿Quiénes son las personas que van a decidir? ¿Con quién hace la agenda? ¿Cómo la intercambiamos? ¿En qué lugar lo hacemos? Si no llegamos a un acuerdo, ¿cómo hacemos? Entonces, todas esas cosas ayudan, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y después normalizar el proceso. Decir, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? ¿En cuánto tiempo lo vamos a terminar? ¿Qué pasa si no hay esto? ¿Qué pasa si no hay lo otro? Entonces, esos pequeños detalles ayudan a que ambos tengamos claridad en esto. Es muy importante tener esa claridad y te va a ayudar. Y déjame que te dé otras dos cosas. Cómo trazar el espacio en la negociación y cómo controlar el marco. El marco de la negociación lo explico muy bien, ¿no es cierto? Y hay otros autores que van a fondo, ¿no es cierto? En esto. Yo se lo explico muy bien en mi libro. Nunca temas negociar es nuevo. Acaba de salir. Te aconsejo. Así que, bueno, en esto vamos ya mismo a ver los otros dos puntos. Porque quiero terminar la idea esta. Ya vimos dos puntos. Quiero terminar estas dos otras ideas que te van a ayudar mucho a entender por qué pensar en estos cuatro factores antes de ir a la mesa de negociación puede ser crucial para tus resultados, para los resultados de tu empresa. Vámonos ya mismo a ver el otro video.